Pargos Activo, papá, desde el río Santa María. Fútbol y a basquetbol, crecer en ese país a mí me llena de honor y no hace falta el valor para poderle expresar una canción a mi humilde patria, que con mucho amor se la vengo a dedicar a mi honorable hermosa y bella Panamá. Oh, mi linda patria, que con mucho amor se va a llegar el capitán Rafa, con el Titanic. Vamos, aquí boom, miente, mira, con el motor hoy. Chinín, papá. Hola. Trenamos el motor, Rafa. Voy a ver cómo me siento ahí, mi gente, porque. Ahora la pregunta es quién va a manejar. Una de las piedras, por favor, que se vieron, mi gente. Ok, iremos. Una verdadera ancla. Ancla de acá donde nosotros, mi gente. Una ancla de acá donde nosotros. Un buen aeropuerto. Un buen aeropuerto. capturó la famosa sardina maná la sardina maná la famosa la sardina maná la sardina maná la sardina maná agarra el remo y sacanos de los palos, corre, sacanos de los palos, corre, 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 corre que se van para la, eso dale, duro, eso Rafa, no lo dejes meter al palo papá, eso ya lo tienes afuera, ahí, arrozando nada más Sácalo de ahí, se enredó, se enredó, abre el spool, abre el spool, arranca el motor, arranca el motor, abre el spool, abre el spool, tranquilo, tranquilo muchachos, momento de detención mi gente, voy a tener que intervenir aquí, momento de detención mi gente, abre el spool, estamos empalados, estamos empalados mi gente, buen robalo, dale pa'lante mi rey, así ve, dale pa' allá, porque si sale tenga espacio pa' pelearlo, tranquilo, no lo jales, abre el spool, allá ve, momento de detención mi gente, dale pa' allá, más, más, lo más que pueda pa' que él lo saque, allá ve, allá, allá ve, vamos a ver si sale, dale más arriba, más arriba, manténlo ahí, manténlo ahí, no sale nada, ey, no lo paren, no lo paren viejo, no pare el motor, tiene que mantenerlo ahí, quites el señuelo pa'l otro lado, el señuelo, dame la línea, bueno mi gente, en la pesca siempre hay que andar preparado, no vamos a pelear con ese carrete, fue un accidente, Mr. Sainz anda preparado pa' ver, aquí hay otro carrete respecto por cualquiera cosa, no trae otra caña porque mucho enredo aquí en la lancha, todo pescador tiene que andar preparado, siempre, y lo mínimo el carrete, por si acaso, si, el líder ahí va, es un snapísco, tiene que ir por el final, con la barriga, es un axle debe, аемote, y un motivo, nada ha pasado nada, y el G1, vamos a sacar el agua lunes 24 de enero en la casa del pescador estamos activos blanco comentenos la experiencia es una aventura de pesca rápida amigo rafa el amigo del capitán chini la vivió en ante una escena y unos momentos críticos en la pesca de los capitanes tienen que ser rápido y el man boom 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 bang resolvimos las capturas de hoy así que vamos a la salsa mi gente nos vemos en la próxima respect respect